El correo de la serie resultó en el reporte de robo del mes de mayo del año 2012. Y al abrir el carro se encontraron varios paquetes, costales, cajas, con un total de 200 kilogramos de marihuana. En base a esto el carro se trajo a la fiscalía y se pondrá en las próximas horas a disposición, tanto el vehículo y la droga, de la PGR. La unidad Chrysler Sebring modelo 2008 estaba abandonada en el estacionamiento de Plaza de las Américas. En donde los agentes llevaban a cabo la revisión de rutina y resultó con reporte de robo en la ciudad del Paso. Tras abrir la cajuela, los elementos estatales descubrieron que la unidad estaba cargada con 200 kilogramos de marihuana, por lo que rápidamente la enviaron hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para luego consignar el caso a la PGR, aunque hasta el momento no existen personas detenidas.